Mientras que el Atlas queda eliminado de la CONCACAF Liga de Campeones, luego de empatar a dos anoche en el Jalisco y perder 3x2 en el Global ante el Philadelphia Union, Rafa Moreno estuvo presente y nos tiene la siguiente información. Terminó el sueño del Atlas en la Liga de Campeones de la CONCACAF. La eliminación ante el Philadelphia Union dejó tocado anímicamente al equipo rojinegro, sin embargo, se van con la tranquilidad de haber intentado todo en la cancha. Este es la voz del técnico del Atlas, Benjamín Mora. Tristeza dentro del club por esta eliminación y lo intentamos, luchamos, creímos que podíamos hacerlo. Creo que fuimos superiores en el desarrollo del partido. El funcionamiento a mí me deja con buen sabor lo que intentamos, como los 20 y pico de tiros a largo que intentamos, centros, rupturas, de todo. Con su futuro en el clausura 2023 en el aire, los zorros ya piensan en su próximo rival, los tuzos del Pachuca. Pese a la frustración, existe el convencimiento de que brindando un rendimiento al límite de sus posibilidades, el Atlas estará en el repechaje. Nosotros siempre hemos dicho que el siguiente partido es el importante y ahora nos toca prepararnos para Pachuca, otro partido complicado que nos viene en la liga, pero como le dije a los muchachos, si nosotros jugamos de esta forma en todos los partidos que compitamos, tenemos una...